¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos dice que es una consola de juego para conectar a la televisión Ya lo sabíamos, muchas gracias Vamos a ver, aquí tenemos la otra clónica Esta va un poquito mejor, esta tiene hasta LED encendido y todo Por favor, mire las letras que pinta ahí también en relieve Un mismo puerto de juegos Un poquito sucia Funciones Y lo mismo Támara corriente a 10 voltios ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí un mando Un mando de la NASA Y un transformador Más cositas Un mando Otro mando ¡Anda mira! Un plon de Super Nintendo Otro mando Una pistola Nada, ya sabe, Cabo Te coge y te va con la pistolita esta allí a rota a ver a lo americano Y ahora, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un juego de Kung Fu Original Atención Con enfoca Cabrón Ahí está Un poquito estropeado Pero el chaval me ha dicho que funciona, ¿vale? O sea, que lo ha probado con la de arriba La de abajo está sin probar Pero la de arriba funciona El RatRiser también original Nada de chinos Y la versión española Cuidado, que había más de una Y que tenemos aquí Por último El Stealth Stealth ATF También original Bueno, muchachos Pues ya está No hay más nada La de arriba ¿De qué casa? Tío, Ana, eso ¿Cómo? Vale, te ayuda a apagarla ¿Apagarla? Ya se lo ha comido todo No ¡Le vale no! Vale, apagarla Bueno, ahora sí porque me ha picado Año, no Coge el agua Se decidió a apagarle Año, no Año, no Año, no Suelta, suelta Usted que hechazo me ha pegado en toda la vida Ahora en vez de la casa Con fuego la casita Ahora ya está que me emocionáis Stop Dale, stop, dale Gracias por ver el video